Alabado sea Jesucristo. Bueno, queridos amigos, les voy a contar un testimonio que me acabo de recibir. ¿Se acordarán de María de Tucumán? Ya es famosa, yo la mencioné incluso en el Congreso Eucarístico de Budapest. María, la recuerdo para aquellos que la hayan olvidado, es una señora que ha sufrido muchas desgracias en su vida y una de las más tremendas fue cuando a dos hijos suyos se los mataron, es decir, no murieron en ese momento, fue un asalto, y luego ella, para tratar de salvarlos, tenían que pasar por una operación, una intervención quirúrgica que era muy difícil, y entonces vendió la casa, y al final terminó con los dos hijos muertos y sin techo. Y en aquella circunstancia, imaginémonos una gran depresión, una tristeza enorme, se emplea como empleada doméstica, la señora que la toma no sabe nada de su historia, la recibe con mucha, digamos, la coge con mucho amor, le dice lo que tiene que hacer y la deja ahí y no la encuentra, y ve que al final está en el fondo de la casa llorando. Entonces ahí le explica su situación y la lleva, esta señora le dice, yo sé dónde te voy a llevar, y la lleva hasta la capilla de oración perpetua y ahí la deja. Y ella sufre, sufre, sufre no es, experimenta, digamos, una transformación impresionante. De esa angustia, de ese dolor, de esa oscuridad, pasa a una alegría inmensa, a una paz, al amor de Cristo. Y de ese momento se vuelve ella una gran apóstol de Jesucristo, de Eucaristía y de caridad. Porque se dedica a ir a los más pobres, a las villas miserias, a las villas marginales, los que llaman en España se llaman chabolas, a los demás, a llevarles la comida, a asistirlos, y además no se queda nunca en eso, los lleva al Santísimo, a todos. Incluso el que había sido el responsable, que disparó contra sus hijos, también es convertido y es uno de los apóstoles que junto a ella dejó la droga, porque era un drogadicto, había robado, como suele ocurrir, por la droga, para buscar la droga y demás, y había disparado solo los hijos. Bueno, ahora tengo otra noticia, entonces quería compartirlo con todos ustedes, para la gloria de Dios. Sé que si María lo llega a escuchar esto, no le estoy diciendo ningún mal, no la estoy ensalzando, porque ella bastante sufrimiento ha tenido, y siguió teniendo, lo último fue la muerte de su nietito. Así que todo esto es para la gloria de Dios, y ella lo sabe muy bien. Pues lo último que me acaba de llegar es que María estaba en una villa marginal, una villa que se llama La Bombilla, allá en Tucumán, a la una de la madrugada. Terminando de comer, estaba con un grupo de personas, María ya había recogido los platos, y los jóvenes ya terminaban de bañarse. Un adolescente estaba muy drogado. Llega la policía, y pone a todos contra la pared. Revisan también a María, y lo que tenía en sus bolsas. No entendían qué hacía esta mujer allí. Dice ella, si quieren vengan con nosotros, que nos vamos a visitar a Jesús. Vamos a ver dónde nos lleva esta loca, le dice un policía a los otros dos compañeros. Parten todos en la camioneta policial, a la capilla de oración perpetua de Yerba Buena. El muchachito, que no se separaba de María, porque estaba muy asustado, y muy drogado, claro. María se arrodilla adelante, y luego el policía, que la llamaba loca, se postra a su lado. Un rato después, más atrás, se postran los otros dos policías, y también el muchachito. Estuvieron en la capilla casi una hora. Con mucha alegría, sorpresa y en paz, regresaban, en la camioneta policial a su barrio, contando lo que habían vivido. Unos días después, María, llevando a otro grupo de personas, encontró al muchachito, el joven policía en la capilla. Un tiempo después, se encontró con el adolescente, que tenía muy buen aspecto, y le contó que, desde aquella madrugada, no había vuelto a drogarse, y ya tengo un trabajo, y siempre voy a esa casita, a visitar a Jesús. ¿Qué cosas hace el Señor? ¿Qué cosas hace el Señor? Y con sus apóstoles también, de estos tiempos. Gracias, María. Dios te colma de bendiciones. Gracias, Señor. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.